Hola a todos, muy buenos días, feliz martes, qué rico iniciar este día llenos de energía, llenos de esperanza y por supuesto con apertura para el aprendizaje. Para habilitar en nuestros hogares lugares maravillosos para el aprendizaje, para el estudio y para compartir en familia. Les cuento que hoy vamos a tener un tema muy bonito, yo siempre les he hablado que este programa también habla de inclusión, que este programa también habla de todos esos procesos que se desarrollan desde la Secretaría de Educación y que por supuesto está abierto para todo el mundo, para todas las personas. Entonces el tema que vamos a hablar hoy es educación virtual para estudiantes con discapacidad visual y para eso me acompañan unas personas digamos maravillosas que están acostumbradas y que tienen un liderazgo y un conocimiento en este tema que hacen parte del programa de inclusión escolar de la Unidad de Atención Integral de la Secretaría de Educación. Entonces a ellos les doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. A Juan Bernardo, bienvenido, qué rico que estás con nosotros, acá por supuesto a la docente Xiomara y a David que siempre está con nosotros también animando un ratito este espacio y este momento tan agradable. Bueno, para arrancar este programa, a mí siempre me gusta entrar con muy buena energía y además tengo entendido que Juan Bernardo además de ser comunicador, ¿cierto? También es tiflólogo, ahorita vamos a hablar bien de qué se trata este tema, por supuesto tiene pues esta discapacidad visual y por eso tiene tanto conocimiento en este tema que vamos a tratar, pero además canta y es trovador, entonces yo sí quiero escuchar a David y a Juan Bernardo improvisando sobre este tema que hoy vamos a tratar. Empecemos el programa y lo hago con mucho amor, Paola dice Juan Bernardo que también es trovador y el ahí mismo se asistó e hizo muy mala cara, yo creo que la trovadora es Paola o es Xiomara. Ahorita la voy a ir pensando a vivo, voy a ir pensando la trova. Claro, pero yo sí tengo una trovita aquí breve a propósito del programa y dice un día muy importante es para la educación apostándole al avance hay desde la inclusión hay David me revela esa gran importancia que tiene la tipología la educación para... No, ahí sí me quedé, no salió la trova, pero vamos. Les cuento que estaba preparado solo para una trova. Y no dobleteada. Y no dobleteada, ahí me cuyeron después. Voy a ir preparando la próxima, listo. Recuerden que tenemos nuestras líneas habilitadas, se pueden comunicar con nosotros a través del 268-6038 acá, vamos a recibir la llamada y vamos a estar felices de escucharlos. Bueno, y yo quiero iniciar esta conversación, hay un término que me parece muy bonito y es equidad educativa y eso es lo que hoy estamos haciendo hablando de equidad educativa y para eso quiero iniciar con Juan Bernardo. Yo quiero que le expliquemos a todos nuestros televidentes qué es la tipología. Perfecto, es un término que a veces o en muchas ocasiones resulta extraño y la tipología básicamente lo que hacemos nosotros es garantizar la inclusión educativa para los chicos, los estudiantes con discapacidad visual, personas con baja visión y ceguera. ¿Cómo hacemos eso? Un acompañamiento, apoyando, orientando, proponiendo en esos procesos de educación y aprendizaje a las familias, a los docentes, la profe Xiomara, excelente labor y a los chicos con discapacidad. Garantizando que los materiales, las actividades sean accesibles, que los chicos con discapacidad puedan acceder a ellas sin ningún limitante. Entonces la tipología se encarga de eso, de planear, acompañar, de buscar las herramientas y los métodos para que los chicos con discapacidad tengan derecho seguro a la educación. Bueno, ¿qué tal compañeros? Sí, los invito a que recibamos una videollamada antes de seguir conversando con ustedes que ya está conectada con nosotros. Se trata de Cecilia y su hija, su hija María Camila, quienes les quiero dar una bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Qué lindas, ¿cómo vamos? Bien, bien, bien. Excelente María Camila, qué energía. Yo quiero iniciar con María Camila, bueno, aquí está María Camila, María Camila también tiene una discapacidad visual y está acompañada de su madre, María, de su madre, Cecilia. Cecilia, sí, sí. Bueno, María Camila, yo quiero saber cómo te has sentido en este momento, en esta época de contingencia. Bueno, primero que todo, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Y en este periodo de contingencia yo me he sentido muy bien porque he compartido con mi familia, hemos hecho actividades dinámicas, juegos para no aburrirnos en casa. También he aprovechado mis clases de música, yo también canto, toco el piano. También he aprovechado mis clases de mis clases virtuales del colegio para, pues, que me permite acceder también a los talleres virtuales que hagan o videollamadas. Pero, de resto, hemos pasado muy bien en cuarentena. Bueno, yo, antes de hablar con la mamá, con doña Cecilia, no puedo dejar pasar este momento porque acá en el estudio ya David, que también es músico, y Juan Bernardo me dijeron que Camila tiene una voz hermosa, que canta hermoso. Entonces, Camila, por favor, cántanos algo que te queremos escuchar. Bueno, les voy a cantar un pedacito de una canción que se llama Cedro. ¡Niño, hoy mi pena canto, a ver si mi llanto puedo consolar! ¡Niño, el del labio rojo en tus lindos ojos me quiero quedar! ¡Me voy a quedar! ¡Je le le le! ¡Je le le le! ¡Me voy a quedar! ¡Wow! ¡Un buen aplauso, María Camila! ¡Felicitaciones, María Camila! Ahí es donde yo digo que definitivamente todos tenemos talentos excepcionales, talentos excepcionales que se van despertando y digamos que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea auditiva, sea visual, sea kinestésica, digamos que van desarrollando otros sentidos, una sensibilidad especial por otros temas. De verdad, María Camila, que nos encantó, hermosa, hermosa esa voz. Bueno, ahora sí hablo con doña Cecilia. ¿Cómo estamos, doña Cecilia? Muy bien, ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo quiero saber cómo has vivido este proceso de aprendizaje y cómo se han sentido con todo el trabajo virtual en este momento. Bueno, realmente hemos tenido un acompañamiento por parte de la docente, la tiflóloga de María Camila, que ha sido muy buena. Entonces, ella ha estado muy al pendiente de todo el proceso. En la institución educativa Pedro Luis Villa, que es donde estudia María Camila, es la única niña con discapacidad visual. Pero los profesores y el colegio tienen un compromiso muy grande. Entonces, no han sido muchas las dificultades. Mucho contacto con los profesores, mucho contacto con la tiflóloga. Y entre todos, como un equipo de trabajo muy bueno para poder orientarnos bien en todo este proceso de María Camila. Y el acompañamiento, obviamente, de nosotros. Así es, doña Cecilia, a este punto iba, ¿cómo ha sido el proceso y el acompañamiento, tanto de la familia, pero también del equipo docente y de los mismos compañeritos de María Camila? Bueno, con los compañeros de pronto no ha habido ahorita tanto contacto. Más que todo como la parte de amistad de los amiguitos que se llaman. Pero en la parte educativa, no tanto. Con el colegio, los profesores todo el tiempo están en contacto. Todo el tiempo tienen la disposición. La docente tiflóloga, que es la de apoyo, se llama Leidy, es todo el tiempo también pendiente. Ella, ante cualquier dificultad, ante cualquier inquietud, ahí hemos estado. Definitivamente es muy importante el acompañamiento de nosotros como familia. Porque si a veces se dificulta, ¿cierto? Estando ellos en el colegio, más aún va a ser aquí en la casa. Entonces, es como mucha conciencia. Por ejemplo, el área de matemáticas es una de las áreas que de pronto más se nos pueden dificultar. Pero no, o sea, los profesores, como le digo, han estado pues al tanto de todo. Y ante cualquier dificultad uno pregunta, ellos nos ayudan, nos explican. Y ya entramos nosotros a explicarle a María Camila aquí y hacerle ese acompañamiento. Y también, obviamente, utilizando como las herramientas. Gracias a Dios, Camila tiene la facilidad de que tiene su computador y su internet. No todos los chicos con discapacidad lo tienen. Sí, es verdad. En el caso de María Camila, pues, contamos con esa fortuna. Entonces, ha sido un proceso bueno. Además de que más comprometidos en familia. Así es, qué bonito eso. El tema definitivamente familiar y el acompañamiento que se hace en el entorno familiar es clave. Bueno, María Camila y doña Cecilia, las voy a dejar un momentico ahí en la videollamada. Ahorita retomamos porque quiero conversar con nuestro invitado que tenemos acá en CED, con Juan Bernardo, varios temas que ustedes trataban. Ustedes mencionaban mucho que los tipólogos hacían o cumplen un papel esencial en este proceso para ustedes. Y yo quiero saber, Juan Bernardo, ¿cuáles son esos materiales, cuáles son esas herramientas que utilizan los tipólogos para acompañar, digamos, a los estudiantes que tienen discapacidad visual? Claro que sí. Los profes en todo momento son cómplices de lo que hacemos. Y los materiales en sí no cumplen un propósito, digamos, que grandioso, fundamental. Más está dirigido es a la orientación pedagógica que esos mismos materiales le den los profesores y nosotros como tipólogos. Por citar algunos materiales como herramientas de trabajo fundamentales de un tipólogo, en las áreas tipólogas que encontramos el sistema Braille, podemos utilizar pizarra y punzón. El hábaco cerrado para matemáticas. Tenemos lo que mencionaba María Camila, el computador y el sistema JOS y los celulares, que ahora haremos una pequeña prueba, con lectores de pantallas que nos permiten acceder a la información. Pero esos son materiales concretos. Hay herramientas que utilizamos en caso de que los chicos no tengan internet, ahí utilizamos las llamadas telefónicas y cuando hay internet todas las herramientas que ahora tenemos. Entonces, hay diversidad de materiales. Todo va a depender de la necesidad del chico, de la familia y lo que queramos conseguir o lograr en ese tema en cuestión. Entonces, básicamente podemos decirle eso porque la familia y la comunidad lo entiendan, básicamente. Así es, bueno, yo a Xiomara la tengo ahí como quietecita todavía, pero bueno. Pero esta que habla. Esta que habla. Sí, porque totalmente de acuerdo con todo lo que han expresado. Bueno, Xiomara, ¿cómo se ha vivido este proceso de, digamos, de aprendizaje, de trabajar en este momento la virtualidad debido a la contingencia que estamos viviendo? Bueno, finalmente hay algo muy importante que es de donde quiero partir y es el momento de reinventarnos como docentes y aprender a la par con la familia. Lo que dice Cecilia, doña Cecilia, es fundamental para que se logre el objetivo de incluir a los estudiantes que tienen discapacidades visuales y cualquier otra discapacidad, como lo nombrabas hace un momento. El apoyo que la familia brinda, la suma de ese apoyo con el tiflólogo y el docente, esa conexión y esa articulación es fundamental para que cualquier proceso que podamos emprender sea, garantice el éxito con los estudiantes. En nuestro caso, hablo de manera particular, tengo un estudiante en el aula de clase que tiene discapacidad visual. Es una especie de no ceguera completa, pero sí tiene baja visión. El trabajo con Miguel Ángel, así se llama mi estudiante, ha sido muy bonito desde el año pasado. Antes de llegar Ana María, la tiflóloga a la institución, para mí era un reto poder encontrar la manera de llegarle a Miguel y sobre todo encontrar que él encuentre el camino para reconocer primero que todo su discapacidad y que él sea capaz de reconocer también que puede aprender, que puede participar y que puede enseñarle a otro. Y por la virtualidad, en este caso, Camila tiene el computador, nuestros estudiantes no, yo tengo 35 estudiantes. Hicimos un sondeo iniciando, ahorita retomando clases, solamente tres tienen computador y el resto manejan el celular del papá y la mamá, muy pocos tienen su propio celular. Entonces, es una odisea, pero finalmente la creatividad y la innovación del docente con apoyo del tiflólogo es lo que garantiza que ese proceso se dé desde esa virtualidad tan sencilla como el celular. Bueno, que ese sea el momento y la oportunidad también para resaltar el trabajo que realizan todos los docentes de la ciudad y de todas partes de los lugares donde nos escuchan en las aulas de clase, ¿cierto? Porque son inclusivos, porque permiten y son creativos a la hora de llegar o llevar el conocimiento a todos los estudiantes de una forma equitativa, por así decirlo. Y también que sea la oportunidad para resaltar el trabajo que hacen los tiflólogos en Medellín, en todas las instituciones educativas, de verdad que un abrazo y un saludo muy especial para ellos y decirles gracias. Gracias porque a ustedes hoy podemos tener una educación más equitativa e incluyente. Yo creo que esto merece trova, merece trova porque es de resaltar la labor que se realiza. Vamos a organizar aquí, hasta cerrando los ojos y oyendo a María Camila. Puede verse la belleza que esa dulce voz destila. Y oyendo a Juan Bernardo, no utilizo mi visión, pues su voz y su energía es que preciosa canción. Gracias. Bueno, además les cuento que Tatiana Hernández, docente, le envió un abrazo y unas felicitaciones enormes a María Camila. María Camila, estás por ahí, ¿qué le quieres decir a tu profesora Tatiana? Yo, a mi profesora Tatiana, que muchas gracias. Bueno, ya que estoy con ustedes de nuevo, con doña Cecilia y con María Camila, yo les quiero, pues quiero escucharlas, cuáles son esas recomendaciones o esos tipsitos que hoy ustedes nos pueden brindar y les pueden brindar a todos los estudiantes y digamos a los estudiantes que también tienen discapacidad visual para sacar adelante este proceso de aprendizaje en esta época. Bueno, yo pienso que es un proceso, o sea, para todos, tanto para los educadores, compañeros, el mismo institución. Bueno, llevar un proceso de estos es un proceso de conjunto, de equipo, ¿sí? Son los padres, es unirnos todos, es unirnos todos para poder sacarlos adelante. Es que los estudiantes aprendan también de que estos compañeros simplemente trabajan de una manera diferente en algunas circunstancias, porque ni siquiera en todas. Pueden trabajar en equipo, pueden aportar, o sea, está dentro del contexto normal. Hay cositas que cambian, pero se puede. Es un compromiso muy grande de la institución, de los profesores, de querer aprender también un poquito más, de abrir un poquito más la mente, para poder brindarle a estos chicos con discapacidad un conocimiento y un espacio más abierto, de manera que ellos puedan acceder como a todas estas herramientas que nos ofrece la parte educativa. Así es. Bueno, María Camila, yo también la quiero escuchar, como esos tipsitos, esas recomendaciones que usted le brinda a los compañeritos que también pueden tener discapacidad visual en todo Medellín, ¿no?, en los lugares donde nos escuchan. Con los profesores, también, sí, trabajar en equipo, porque, pues, pueden haber cosas diferentes, pero también pueden haber cosas normales, y se pueden hacer trabajos en equipo, pero sí, es mejor estar más unidas para uno poder salir adelante. Así es. Bueno, les cuento que Daniel Fernández, de la institución educativa Pradito, también envía un saludo muy especial. Para todos los profesores de Medellín, dice que, por favor, les extendamos ese saludo, y que muchas gracias por siempre estar ahí, como atentos y pendientes a las necesidades de ellos, los estudiantes. Entonces, para Daniel, un abrazo. Un abrazo. Se le ha platicado, muchas gracias. Bueno, yo me despido ya de María Camila y de doña Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Listo. María Camila, no sé si de pronto nos quieras cantar otro pedacito de alguna canción para despedirnos. Sí, 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 claro. De ustedes. Y otro pedacito, otro pedacito. Listo, otro pedacito. Es cantar hermoso. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Hermoso. ¡Hermoso! Un fuerte aplauso, gracias. Muchitos, hay que grabar. Bueno, yo sigo acá en estudio con mis compañeros, con la docente Xiomara, y yo quiero también escuchar esas recomendaciones. A los docentes que, digamos, tienen en su grupo niños con discapacidad visual, ¿qué recomendaciones les damos? Lo primero que les recomiendo es no tener miedo. Hay que convertir esa discapacidad en un reto también profesional y personal. Debemos estar abiertos a la posibilidad de nosotros aprender a través de ese estudiante. Esa es una de las recomendaciones más importantes. Lo otro es ser creativos. O sea, la creatividad en ese caso es uno de esos ingredientes fundamentales para que funcione. Tenemos que ser recursivos, informarnos, estudiar, conocer, darnos la posibilidad que sea el estudiante el que finalmente nos vaya guiando, porque tenemos que reconocer en él la persona que es, sus capacidades, sus necesidades, ir a ese punto clave donde él mismo pueda expresarte, yo aprendo así, profe, yo enséñeme de esta manera, a mí me motiva y me gusta más, digamos, la tecnología. Entonces, digamos, en el caso particular de Miguel, que es mi estudiante, él es un niño muy activo, participa. Y hay un aspecto fundamental y es que los compañeros se vuelvan solidarios. Y esa solidaridad en el caso de Miguel es tener un par. Y ese par es uno de los niños más brillantes, que es su mejor amigo, pero él se une a Miguel, trabaja con él, las herramientas que la institución nos brinda son fundamentales. Yo, por ejemplo, este año dije, yo quiero ese grupo, pero déme, por favor, un salón que tenga video BIN. Que tengan video BIN para yo ponerle grandísimo las cosas a los niños, pero que los demás entiendan que Miguel tiene esa baja visión, pero que no le impide participar, trabajar en grupo, él es activo, él levanta la mano, tiene sus propias ideas, es concreto, entiende, es maravilloso. Ay, qué bonito conocer esas historias y saber que existen estos maestros, estos docentes que aman ese proceso y que saben cómo llegarle a todos los niños y niñas y cómo mostrar como una igualdad. O sea, todos podemos hacerlo, todos lo logramos, acá no hay diferencia, sino que todos lo hacemos. Normalidad total en todos los aspectos. Ellos saben que, por el contrario, en algunos casos, tienen que recordarle a Miguel, porque a veces se le olvida que debe evitar ciertos ejercicios, porque tiene una condición que no le permite alterar mucho o recibir golpes en la cabeza. Entonces, ellos mismos lo cuidan y le dicen, hey, Miguel, pilas, que jugando fútbol tú no puedes tapar, porque ya, pues, no. Algo así. Total. Y para él, el colegio es lo más normal del mundo. Él va y es hermoso trabajar con él y sus compañeros lo aceptan tal y cual, y cual es, es bonito. Así es. Bueno, les cuento que María Cristina también nos escribió a través del WhatsApp, nos envió un mensaje y resalta, ya dice que su mamá es maestra, es profesora, y resalta esa labor de la mamá. Entonces, María Cristina, para ti y para tu mamá, un abrazo gigante desde acá, desde el centro. Antes de hacer la conclusión de Juan Bernardo, les voy a recordar algo muy importante y son las líneas de atención que tiene hoy Entorno Escolar Protector, el programa de la Secretaría de Educación. Recuerden que están habilitadas para atenderlos a ustedes, las necesidades que tengan en todos los procesos educativos que están viviendo y en esta transformación que estamos viviendo de llevar como la escuela o ciertos procesos educativos a los hogares. Entonces, atenda, anota ahí y es 310-236-6849, 9-310-236-6849 o el 313-460-3131. Esas son las líneas de Entorno Escolar Protector, el programa de la Secretaría de Educación que tiene todo un equipo de psicólogos disponibles y abiertos y atentos a atenderlos a ustedes. Ahora sí, conclusión con Juan Bernardo y esas recomendaciones a todo el equipo de tiflólogos que trabaja y también a los padres de familia que están en las casas haciendo como esa función de ustedes, de tiflólogos, digamoslo así. Sí, es un apoyo. Bueno, vamos a tratar de ser concretos porque son muchas cosas que quisiera decirles, pero es corto el tiempo. Primero, reconocer el trabajo tan maravilloso que está haciendo la UAY, específicamente nuestro equipo de tiflología, que son 15 tiflólogos. Tiflólogos, Sandra, un saludo muy especial. Y aprovecho aquí, felicito a una de las compañeras, Estefa, feliz cumpleaños. ¡Bien! Sí, sí, feliz cumpleaños para ella. Y son cuatro campos en los que tenemos que movernos si partimos desde una educación inclusiva. Ya lo mencionaba la profe. Está la familia, importante, decía que era un 50%, para ella es recomendación total. No nos enfoquemos en que el chico tiene que cumplir sus metas y tiene que sacar muy bien las evaluaciones. En estos momentos de contingencia, lo importante es darle un apoyo afectivo, emocional, magistral, que el niño se siente acompañado, siguiendo las recomendaciones que oportunamente vamos a estar dando en cuanto a la familia. Tengan, si tienen computador, tener al día el JOS y todos estos lectores de pantalla y demás. Si no, estar atentos al teléfono, que vamos a estar dispuestos a llevar la educación a su casa, que es lo que estamos haciendo ahora. En cuanto a los docentes, lo decía la profe, el miedo es el principal limitante para que la educación inclusiva se lleve a cabo y que la discapacidad se convierta en una etiqueta. Lo decía muy bien la profe y es que a Miguel en este caso, y es la idea con todos los niños, que puedan desenvolverse y desarrollarse normalmente en el entorno educativo. Entonces, los profesores tienen que ser abiertos. Nosotros no pretendemos en ningún momento, el tifólogo, evaluar la labor del docente, sino acompañar, brindar esas estrategias, herramientas, idearnos la forma correcta de que el niño aprenda respetando esas capacidades, los ideales del niño, los intereses. Es muy importante y respetando esos ritmos de aprendizaje. Eso en cuanto a los docentes. Ahora, muy importante lo que le decía la profe y que nos quede este mensaje para siempre metido en la memoria. Cortico, Juan Bernardo. Sí, cortico, es que los niños... Sí, sí, ya sé que estoy deteniendo los niños. Los niños. Los niños deben entenderse como uno solo, como hermanos, como amigos, y que la discapacidad no te hace diferente viéndolo desde ese punto. Somos todos diferentes y la discapacidad es una situación más. Así que, a seguir trabajando, vamos con todo a trabajar desde la educación y ya me callo. Bueno, Juan Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. Y, Omara, muchas gracias. Y nosotros nos vamos a mensajes institucionales. Controba primero la suya, después la mía. O al contrario. Ay, Dios. Listo. El miedo es un limitante que hace ver las cosas malas. Si no se abren los ojos, se tienen que abrir las alas. ¡Bien! Aquí va una breve pausa de estos momentos geniales. ¡No se muevan, que aquí vamos con los institucionales! ¡Excelente! Ya, ya se puso las flores. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso con el programa En Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación. Bueno, y antes de pasar al tema que vamos a seguir tratando, que es muy interesante, sobre todas estas herramientas tecnológicas que hoy existen, para conectarnos y comunicarnos, los quiero invitar a que veamos este video que nos preparó Julián. Este es un tiempo que la humanidad no conocía. Es inédito para todos. Van a ser tiempos muy largos donde los niños no pueden salir a los parques, no pueden jugar, no tienen a su profesor para hacerle las preguntas, no pueden discutir, no pueden discutir, conversar con un compañero. Y es bien complejo para los padres, sin ninguna duda. Algunos padres llegan a creer que es que les dejan muchas tareas en los colegios. Eso no es cierto. No es que les deje muchas, es que un niño muy poco autónomo avanza muy, muy lento. Yo les pido un apoyo muy especial porque los niños emocionalmente hay que cuidarlos, hay que acompañarlos. Es triste, pero muchos padres en Colombia creen que el golpe, que el palo, que el rejo, que el castigo, forma. Y eso no es verdad. Claro, los niños se vuelven obedientes, pero quedan dañados por dentro. Los golpes vuelven a los niños temerosos, azolapados, deterioran la imagen que tienen de sí mismos. Por eso necesitamos padres que por el contrario apoyen a sus hijos emocionalmente. Uno, desterrando el castigo. Dos, escuchándolo, haciendo actividades con ellos, reflexionando en las grandes preguntas de la vida, jugando con ellos. Este ritmo frenético que tenemos muchas veces no nos deja tiempo para lo esencial. Pero estos momentos nos muestran que lo más importante es la familia, es la compañía, es el afecto. Yo también le pido a los muchachos que colaboren en las casas, que tiendan sus camas, que ayuden en la mesa, que ayuden al servir, que ayuden al barrer. O sea, esas son cosas que hoy se incorporaron. ¿Se van a atrasar los niños? No creo. Si hacemos bien las cosas, se pueden hacer cosas nuevas. Lo importante siempre en la educación es formar un mejor ciudadano. Eso lo pueden hacer los padres en sus casas si respetan la diversidad de opiniones, si escuchan, si dialogan, si les brindan seguridad. Todos los que hemos estudiado este tema sabemos que un niño seguro llega más lejos, que un niño que confíe en sus capacidades, aprende muchísimo más. Por lo tanto, mi principal consejo es apoyen a sus hijos, fortalezcan el autoconcepto de sí mismo que cada uno puede tener. No es verdad que se les estén poniendo demasiadas tareas. Lo que pasa, lo que pasa es que ya no tienen el acompañamiento de sus profesores, ya no tienen el apoyo de sus estudiantes, están disminuidos emocionalmente, les falta hablar, jugar con muchísimos más niños. Yo creo que podemos aprovechar este tiempo para fortalecer el diálogo, fortalecer la comunidad en los hogares y si lo hacemos, si creamos cadenas de afecto, si creamos mejores climas en los hogares, con toda seguridad triunfará la esperanza frente al miedo. Bueno, ya estamos de regreso acá, ya tengo mi invitado, se trata de Andrés Mauricio Valencia, él es experto en todo el tema de informática educativa y por eso les decía de todas esas herramientas tecnológicas que han venido saliendo y que por supuesto están mucho más de moda en este momento y en esta época en esta contingencia que estamos viviendo y que por supuesto se conviertan en aliadas educativas para nosotros. Profe, bienvenido, bueno y hablemos de todos estos recursos de las tecnologías que tenemos para la educación. Muchas gracias Paola, muy buenos días, principalmente hablar a las familias de que ahora tienen que tener un poquito de paciencia, un poquito de paz en sus casas con la parte de la virtualidad porque esto es novedoso para ellos porque lo trabajan desde las mismas instituciones y muchas veces desde la misma casa pero ahorita tenemos el problema de la no conectividad entonces primero voy a tener en cuenta a los que tienen la conectividad y luego a los que no tienen conectividad. Dentro de las comunicaciones nosotros tenemos una comunicación sincrónica y asincrónica dentro de esas estamos con el Sky el famoso Zoom que nadie lo conocía y ahorita salió a relucir la parte de Microsoft Teams y de la suite de Google que es Google Meet en la parte de Google Meet es creo que la más sencilla porque vos no decís no enviarle el link al estudiante y él al darle click ya está ingresando a la parte de la clase entonces vos lo admitís puedes grabar tu clase esa clase nosotros tenemos una red social de lo que es Facebook, YouTube, Instagram tenemos infinidad de recursos donde nosotros podemos compartir esta información Paola entonces yo hago el video de mi clase y los estudiantes que no pudieron ingresar en cualquier momento la pueden ver 24 o 7 ¿cómo lo hago? yo no era ingresar a YouTube a montar videos entonces ¿qué hice yo? mi clase la monto en YouTube se la comparto a las estudiantes que no pudieran ingresar así como buscan una canción de reggaetón así mismo usted busca mi clase entonces ingresa a la clase en la parte de YouTube ve la información comparto por Facebook por grupos de Facebook por perfiles de Facebook Instagram también se le puede enviar por ese método ahora tenemos para los docentes tenemos una parte de OV Studio que es un programa bastante gratuito en el que nosotros podemos crear una clase que es por guía del mismo computador lo que yo haga en el computador lo puedo hacer en video o sea queda como video y lo puedo compartir la parte de la herramienta de Google Drive es fabuloso porque tenemos ahí acceso a cualquier tipo de información que yo pueda compartir con la comunidad educativa y tenemos el WhatsApp que todo el mundo lo tiene Mauricio ahí se me ocurre una pregunta y es listo usted me habla digamos de las personas que tienen en este momento acceso listo computador como tal si de pronto en mi casa yo no tengo computador pero tengo un celular más o menos digamos que me permite descargar ciertas aplicaciones con cierta capacidad todas estas aplicaciones las puedo tener en mi celular porque no puedo tener computador pero si celular si Paula perfectamente todo celular sea la flechita que dicen los muchachos la flechita de la mamá tienen su Facebook tienen su WhatsApp y tienen su información la parte del WhatsApp es uno de los últimos recursos que uno tiene para acceder a la información ¿por qué? porque por el WhatsApp yo puedo compartir una guía una actividad o un taller por el WhatsApp yo puedo compartir un link de un video por el WhatsApp yo puedo compartir cualquier tipo de información y eso va a ser más efectivo que cualquier otro recurso todos en nuestras casas tenemos un computadorcito tenemos una flechita entonces con eso nosotros nos vamos y nos vamos referenciando ¿cierto? entonces el WhatsApp es una herramienta bastante buena pero creo que teniendo la oportunidad de tener un acceso al internet y a los computadores creo que primero hay que utilizar unas herramientas más robustas y luego ya mirar buscar la tarea de llegar a los que no tienen esos computadores entonces dentro de Secretaría de Educación y toda la ciudad de Medellín todas las instituciones de la ciudad estamos buscando llegar a esas familias que no tienen conectividad llegar a esas familias que no tienen ni siquiera la flechita como le dicen los estudiantes ¿cómo llegamos? es muy sencillo nosotros estamos organizando de las instituciones educativas unas fechas y unas horas con unos protocolos bastante exigentes en el distanciamiento de las personas para entregarle las guías a esos padres de familia para entregarle las guías a esos estudiantes cuando van de primaria ningún estudiante de primaria debe ir a las instituciones solamente va el acudiente con su tapabocas y con todo eso se le entrega la guía luego buscamos la forma de hacer llegar ese tipo de guías entonces digamos que se consiguió que el vecino le va a dar cinco minuticos de wifi ah bueno entonces voy a tomarle foticos al trabajo escrito y se lo va a mandar al profe por el interno en Facebook así hacen más de un estudiante que fue una de las formas como me funcionó a mí entonces estudiantes que solamente tienen el celular me envían las foticos del resultado de aprendizaje y los otros me los envían de manera práctica entonces ahora es mucha paz en familia mucha tranquilidad no se estresen tenemos desafortunadamente tenemos evidencia de chicos que se están estresando con tanta guía y con tanta actividad creo que hay que ser un poco más flexibles esto es nuevo para los docentes esto es nuevo para los para los para los estudiantes más nuevo es para las familias entonces un poquito de flexibilidad a todos los compañeros de la parte de las instituciones y desde parte de secretario casi ni de las instituciones educativas públicas de la ciudad siempre vamos a estar abiertos a la comunidad educativa y hay un tema muy importante profe Mauricio y es listo los estudiantes en algún momento se pueden agobiar o se preocupan por las herramientas pero en el caso de los docentes también tenemos docentes que de pronto no tienen esa habilidad porque nunca habían trabajado de forma virtual ni habían dado la clase virtual ni los 50 correos de los estudiantes para hacer su clase entonces también como una recomendación cortica a todos los docentes para que estén también tranquilos y me supongo que existen muchas guías para aprender a manejar las plataformas ellos como docentes y como digamos quienes dan la clase perfecto compañeros esto es nuevo para todos y esto es nuevo para ustedes no se preocupen hay un montón un sinnúmero de videos donde nos pueden explicar paso a paso cómo utilizar el Google Meet el Google Meet usted crea la reunión envía en línea y admite a los estudiantes eso es todo mire profesores de primaria profesores de bachillerato el hecho de nosotros tener a los estudiantes y más a esos niños ahí conectados viendo a su profesora desde ahí parte que ya está ganando está viendo a sus compañeritos está viendo a su profesora está ganando entonces eso es un aliciente para uno como docente ver a todos sus alumnos ahí reunidos esperando qué es el aprendizaje qué no qué nos va a ofrecer hoy el docente listo profesor Mauricio muchas gracias por acompañarnos y darnos como estos truquitos para realizar digamos esas actividades virtuales y utilizar estas plataformas de una forma adecuada bueno David ¿qué tal si nos vamos a ir con una troita cortica porque hoy vamos a tener el último episodio de los debates que hemos venido viendo entonces una troita ahí cortica para mandar a mensajes institucionales nos vamos para los mensajes y no es un disparate pero ahora más adelante nos vamos con el debate estás viendo en casa aprendemos Paola que improvisamos ahora en las canciones ya hay mucha trova y nos volvimos canciones cambiamos el ritmo vamos a improvisar y otra cosa yo te voy a contar pero esta yo la hago y me la responde usted que si ya hizo trova pa'l rap le tengo fe entorno escolar protector es el nombre ya está diferente pero no se asombre y aquí pasamos bueno nos movemos porque este es el programa en casa aprendemos bueno les cuento que este es el quinto episodio que vamos a ver sobre el debate y hoy vamos a hablar de expresión corporal y la importancia del mensaje entonces los dejo con estos expertos que tenemos al asesor de la Secretaría de Educación tenemos al docente y por supuesto al comunicador quienes siempre nos traen esos mensajes de cómo hacer un buen debate hola cómo estás muy bien gracias cuéntame qué favor será por supuesto claro si no tranquila no me molesta para nada con gusto que estés bien qué nos indica la escena anterior una llamada de una persona que no nos agrada no nos gusta con la que no estamos de acuerdo y nos pide un favor pero no lo queremos hacer este es un claro ejemplo del lenguaje facial y corporal que manejamos permanentemente tanto en debates como conversatorios y en conversaciones simples de interrelaciones personales familiares y laborales ejemplo claro los chicos de colegio se burlan del profesor lo miran de abajo hacia arriba se ríen mirada cómplice y cuando el profesor pregunta qué sucede ellos no se pueden dejar de reír pero sin embargo le dicen al profesor nada las emociones son las que controlan el lenguaje no verbal es el lenguaje corporal y facial dependiendo del interlocutor podemos estar experimentando desagrado empatía lástima compasión o eso en cuanto al lenguaje no verbal en cuanto al verbal mientras más alto sea el volumen de la voz mayor la posibilidad de que sea comprendida y de que llegue el mensaje que hay detrás de una idea que hay detrás de una idea segundo video se escucha mejor que el primero porque la voz es más alta respecto a la velocidad mientras mayor esta sea más factible este mensaje se pierda la recomendación es hablar un poco más medido más despacio más claro el mensaje simplemente cuando la voz es más rápida deja de ser claro recuerden siempre que el rostro y el cuerpo son los principales mensajeros en nuestras relaciones personales cuando se está debatiendo por más diferentes que sean las posturas como tienen que ser si no no habría debate es muy importante que las partes utilicen palabras y gestos que sean comunes al contexto en el que se está desarrollando si estamos en Colombia utilizar palabras de Colombia evitemos los extranjerismos puede que nosotros los conozcamos muy bien y amigos cercanos pero en el marco de un debate puede que el otro no hay que tener empatía para que se puedan entender si no entonces ¿cómo? ejemplo ubiquémonos en un debate sobre navegación segura en internet lo que uno tiene que hacer es meterse por modo seguro y ahí sí buscar lo que necesito pero lo que usted tiene que hacer ahí es utilizar un VPN ¿cómo está? no está bien hecho ¿y qué es un VPN? ¿y qué es eso? ¿qué es? uno de los participantes utiliza una palabra rara un tecnicismo que aunque está en un contexto adecuado porque sí tiene que ver con sistemas en su lugar la persona pudo haber dicho utilice una herramienta que le permite mantener oculta la dirección de su computadora en internet un poco más largo pero así no tiene que repetir queda mejor la persona y el diálogo es más fluido el problema sube cuando la contraparte tal vez por pena preguntar se queda con la duda y continúa en un diálogo donde está perdido y más adelante se enreda y no puede continuar dañando el hilo conductor ahora hay otro problema y es la pérdida de alcance que de seis interlocutores tuyos sólo le llegue tu mensaje a tres significa que sólo alcanzó a tres personas si el lenguaje hubiera sido más sencillo o tienes la ocasión de aclararlo tu mensaje pudiera llegar a las seis personas pero no se perderá el hilo conductor porque no va a parar el diálogo para complementar siempre es bueno apoyarse en la opinión de un experto profesor Gilberto Tobón ¿Cuál es el problema cuando uno de los interlocutores no comprende el mensaje enviado por el otro? Tratar de cambiar la formulación sin cambiar el contenido a ver si logra que el lenguaje sea comprendido por el contradictor porque no nada se saca con tratar al contradictor de ignorante de torpe lo más importante es el respeto entre las partes insistir insistir en comunicar el mensaje obviamente cambiando el lenguaje para que la persona pueda entender cuál es la tesis de la otra parte parado sentado como sea la postura puede favorecer o contradecir nuestro argumento en un debate la idea de un debate es que las partes estén abiertas dispuestas a escuchar la posición de las contrapartes que lo que se diga esté en sintonía con la postura que no se contradiga sin predisposiciones ahora si uno de los debatientes está de brazos o piernas cruzadas hablar de apertura puede ser contradictorio y es que ese cruce señala tensión reisera de pronto incomodidad o falta de disposición para escuchar este mensaje seguramente será percibido por la contraparte y terminará condicionando sus argumentos a esta situación se va a dar cuenta terminará siendo apático y en el mejor de los casos terminará siendo el comentario lo que sin duda será incómodo sin embargo si nuestra postura corporal refleja confianza podremos concentrarnos en lo que nos toca debatir una postura abierta va acompañada de una espalda recta mentón a 90 grados y la mirada direccionada hacia las contrapartes una a la vez bueno con eso terminamos como esta serie que teníamos sobre el tema de los debates hablando por supuesto hoy de la expresión corporal y la importancia que tiene la expresión corporal al momento de conversar de comunicarnos entre estudiante docente y pues en la cotidianidad David si bueno David yo tengo una duda y es ahorita estamos hablando de las herramientas tecnológicas para comunicarnos usted que es músico que tiene banda que mejor dicho tienen que hacer ensayos y hacer un montón de digamos de situaciones y de momentos en la cotidianidad como está viviendo este momento como están ensayando están utilizando estas herramientas tecnológicas o están descansando estamos en vacaciones no podemos dejar que se enfríen los proyectos entonces estamos utilizando estas plataformas que decía el propio ahorita mucho zoom sobre todo y estamos haciendo reuniones proponiendo como las tareas cada integrante está haciendo sus ensayos personales desde la casa con su instrumento no estamos haciendo ensayos todos conectados porque eso está bien complicado pero si dejamos las tareas las propuestas si tienen que redactar proyectos si están haciendo convocatorias para alguna institución nacional entonces estamos muy juiciosos dividiendo el trabajo pero sobre todo estando conectados no se puede perder la conexión y la tecnología está ahí entonces no hay excusa bueno David de pronto dos herramientas que ustedes tengan a través del celular para las personas que nos están escuchando y sabemos que hay muchos estudiantes que les gusta mucho la música o que tienen su guitarra en la casa o su instrumento musical que les permita digamos fortalecer su afinación que les permita construir música de forma sencilla desde las aplicaciones del celular o el computador hay muchísimas aplicaciones por ejemplo quienes quieran cantar hay muchas aplicaciones de técnica vocal pero cantidades y van como con unos ejercicios que van por etapas y vas haciendo los jueguitos y te va poniendo unos ejercicios y el mismo te va midiendo y retroalimentando entonces como decía ahorita no hay excusa ya casi todo está ahí en Google casi todo está en la Play Store si se quiere y hay muchas posibilidades de aprovechar este tiempo hay esperanza hay que vencer los miedos hay que adaptarse hay que reinventarnos y sobre todo los músicos y los que estamos en este sector de las artes siempre nos hemos reinventado porque estar creando significa estar en lugares incómodos entonces esto no es nuevo hay que perderle el miedo hay que seguir creando y produciendo así es bueno esta es la invitación que les dejamos hoy al finalizar nuestro programa en casa aprendemos es si usted le gusta sea la música sea cantar sea bailar no es excusa en este momento estar en nuestras casas para dejarlo de hacer o no hacerlo no antes hay que buscar todas las herramientas hoy como lo decía el profesor y como lo dice David todas las herramientas están planteadas están puestas digamos en la mesa entonces hay que aprovecharlas en este momento David llegamos al final del programa con una trova nos vamos o con qué o con un rap hagamos una cosa yo le hago pues una trova y usted me hace el rap ahora nos despedimos ahora nos vemos ya se acabó el programa en casa aprendemos por eso yo ahora le digo a Pau hagas una trova pico y chao bueno hasta luego mis amigos dentro de poco nos vemos sonrían y seas felices mientras en casa aprendemos bueno a todos chao muchas gracias recuerden que nos vemos todos los martes y todos los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana y en la tarde también nos vemos con el programa en casa aprendemos para buen comienzo de 2 y media a 3 y media de la tarde los dejamos entonces con toda la programación de telemedia mientras David acá me toca un rapsito ahí para despedirme ¿cuándo vas a rafiar? no, no, no ahí sí me queda muy duro David paso a paso pero la trova salió muy bien sí súper bien